Bueno, yo soy Paula, hija de Mirta de Aldo, hermana de Steffi de Marco, tía de Juana y Justina. Y bueno, soy médica, traumatóloga y también soy yudoka, o bueno, ex-yudoka, retirada en Tokio 2021. Tuve la suerte de poder representar al país en cuatro Juegos Olímpicos y creo que fue lo más lindo que me ha pasado de lo deportivo. Si me pongo a pensarlo detalladamente, te diría que no puedo casi seguir hablando porque es difícil, en serio, porque si yo me pongo a pensar en la nena que empezó a los nueve años, o sea, yo no sabía ni lo que era un Juego Olímpico directamente. Y para mí lo mejor era el representante del club en el que arranqué, en el Club San Fernando, que iba a los torneos nacionales. Y para mí era un grosso. Y yo quería hacer, por lo menos, llegar a eso, ¿viste? Y después, el día que llegué a representar a la selección y me acuerdo que me dieron una remera de Argentina y era como, ¡uy! Yo de la selección, las categorías infantiles, pero para mí fue como un gran logro. Y después cuando me enteré que existía lo que se llamaba Juego Olímpico y conocía a los yudokas que representaban al país a ese nivel, para mí era como lo más grande. Y después hoy, con esta presentación que hice hace un ratito, decir, estuviste en cuatro Juegos Olímpicos. ¡Uy, es un montón! Entonces, eso, creo que la palabra que podría describir de qué palabra te viene a la mente cuando te acordás de todas las cosas que viviste en tu vida deportiva, es eso, es emoción, sorpresa, es un montón de cosas, pero un montón de cosas lindas. He tenido muchos autorreproches, pero yo creo que las cosas se tienen que dar de la forma que se dieron. Yo creo que sin los momentos en donde tal vez fallé o me equivoqué en algo, no hubiesen llegado después los momentos en los que logré algo que no me había imaginado nunca, grandes sorpresas. Yo creo que las grandes derrotas en mi carrera deportiva después sirvieron para las grandes victorias que vinieron. En Londres, yo me sentí muy mal en los Juegos de Londres 2012. Pierdo por una medalla de bronce, y en verdad es un diploma olímpico llegar a una medalla de bronce en un Juego Olímpico, es un montón, y yo estaba muy triste, estaba muy mal, no sé bien por qué, supongo que analizando un poco pasado el momento, digo, me empecé a poner presiones que no me correspondían, había muchas presiones que desde la prensa tal vez, o desde los externos, que suponían cosas que no sé por qué lo suponían, pero yo sola me las estaba cargando, y nada, cuando pierdo por el bronce, la verdad es que estaba muy triste, estaba devastada, te podría decir, y después, cuatro años después, vienen los Juegos de Río, y bueno, los recuerdos que te hace Facebook, me acuerdo que había un montón de mensajes lindos de amigos míos, que antes de las competencias era el apoyo, y después de la competencia que se daban cuenta que estaba triste, y que tal vez había muchos que obviamente habían dicho cosas que a mí me pegaron, no me hacían bien en cuanto a la persona, digamos, y me llegaron esos recuerdos, y me llegaron muchos de estos recuerdos de los amigos, de los periodistas, de la gente que apoyó, y yo leía eso unos cinco o seis días antes de Río, y digo, los que están, están siempre, y los que no están no van a estar, entonces, que me llegue eso, me hizo dar cuenta que, digo, la verdad, estaba en la mía, de hecho, solo quería competir y ver qué pasaba, no me importaba la opinión del resto, no me importaba, que también muchas veces en Río, de hecho, había un montón de gente que había sacado entrada, que no sabía nada de judo, y iba a verte porque, nada, eras Paula y eras argentina, y eso, yo creo que en Londres me hubiese generado una presión, y ahí no, porque yo decía, el que va va porque quiere ir, quiere estar, quiere apoyar, y yo ya lo tenía totalmente claro, que me costó toda una tristeza que, digamos, en Londres 2012, pero en Río me dio esa certeza de saber que el que estaba, estaba, y que me iba a querer con o sin medalla o con o sin resultado, y el que no estaba, bueno, era porque no tenía que estar y mala suerte, y salí, o sea, con esa mentalidad muy tranquila, que me acuerdo que la noche anterior, de hecho, dormí mejor que nunca, y tenía una paz interna antes de la competencia en sí que nunca había sentido, entonces creo que eso fue como lo grande, pero después un montón de otras competencias que tal vez no me fue como esperaba, pero sirvieron para la competencia que seguía a darme cuenta que, nada, que había sido bueno, que había aprendido de lo que hice mal para poder mejorarlo, y que en la competencia que le seguía sacar el resultado correcto, y que la competencia que fue para mí la más importante, que fue Río 2016, llegué como llegué por todos los aciertos y todos los errores. La familia yo creo que es como el pilar que tiene todo, siempre. Yo siempre digo, un edificio, por ejemplo, un edificio, lo poco que sé de arquitectura es que cuanto más alto quiere uno hacer el edificio, mayor firmeza tienen que tener los cimientos y más clavados en el piso, en el suelo tienen que estar, más profundos, y yo creo que si tengo unos buenos cimientos y que si fui sumando pisos a mi estructura de vida y a mi estructura de persona, yo creo que fui rompiendo techos que ni yo me imaginaba que iba a poder subir y romper, y todos esos pisos los fui subiendo gracias a la base. Desde que nací, o sea, desde que tengo uso de razón, mi familia me está apoyando en todo lo que decido, me está acompañando en cada competencia, tanto a mí como a mis hermanos, ¿no? He hablado mucho del tema de, bueno, sos mujer y practicás judo, y muchas veces a mi mamá, a mi papá, les decían, ¿por qué la dejás hacer judo, que es un deporte de hombre? Y la respuesta de ellos, yo tenía nueve años, y claramente la respuesta de ellos me iba a mí a decir para qué lado apuntar a partir de lo que respondían, y la respuesta de ellos siempre era, es un deporte, a ella le gusta ese deporte. Entonces yo empezaba a responder eso, y es verdad que muchas veces estaba sola con un montón de compañeritos varones, pero para mí estaba bien, o sea, si las nenas no decidían hacer judo, era cuestión de las niñas, y a mí me divertía. Entonces, y bajo la respuesta de mis papás, es un deporte, listo, es un deporte, porque un nene se basa mucho en lo que dicen sus papás, en lo que dice su familia, más allá del acompañamiento, es el estar, es las respuestas, es el apoyo desde todos lados, el que uno o el que yo sentí que recibí, tanto de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, obviamente, que siempre también, mi hermano, siempre cuento que más de una vez mi casa se inundaba, hay marea, en Tigre, San Fernando, que es donde nosotros siempre vivimos, se le sube el agua y no puede salir, pero tenía que ir a entrenar, entonces me sacaba a mi hermano a Cococho. Y bueno, he salido a entrenar más de una vez así, que nosotros nos reímos, pero bueno, tampoco lo hacen muchos, mi hermano muchas veces me iba a buscar también al cenar, porque en algún momento Núñez era una zona bastante peligrosa, salía de entrenar a las 10 de la noche, si no iba mi mamá, o tal vez mi papá, que iba mi mamá muchas veces en tren colectivo, y si no iba él también, que me buscaba, me acuerdo que comíamos algo por ahí, que era como la paga por ir, que le hacía a mi mamá, y volvíamos, y bueno, son cosas que yo creo que no hace cualquiera, entonces a mí por lo menos me marcan esas cosas, mi mamá me iba a buscar al retiro a las 12 de la noche en pijama, o sea, pues yo volvía de entrenar en La Plata, y bueno, o sea, el tren a esa hora no había, también era bastante peligroso bajarte de un colectivo en retiro, y bueno, yo me estaba esperando ahí, entonces lo mismo, volvíamos y siempre hacíamos una parada estratégica para comer unos lobitos en contanera, era como la diversión, y el compartir algo, pero nosotros lo vemos como algo re divertido y re normal, pero yo creo que sin todos esos esfuerzos por parte del otro lado, yo no hubiese llegado. Hoy en día, bueno, estoy trabajando gracias a Dios de Médica, que bueno, es lo que estudié y lo que soñé toda mi vida, tengo un consultorio, estoy con un equipo en el que operamos, la traumatología es una especialidad quirúrgica, así que formando parte de ese equipo, feliz de hacerlo, y también feliz de poder formar parte de la selección de judo, en este momento desde el otro lado, digo siempre, que es bueno, desde el lado técnico, estoy a cargo de todo lo que es el judo formativo, en un programa que se llama Desarrollo de Alto Rendimiento, que lo lleva a cabo el ENAR, y bueno, con un equipo de técnicos, nos encargamos de todo lo que es los judocas del sub 13, sub 15 y sub 18, y bueno, la idea es trabajar también en conjunto con todos los técnicos de la selección mayor, con quienes siempre trabajé desde el lado deportivo, y hoy, bueno, es como ir formándolos, y hacer un seguimiento desde chiquitos, para que puedan explotar al máximo su potencial cuando sean grandes y representar a la bandera de la mejor manera, creo que es lo que todos quisimos siempre, y bueno, así que también muy contenta de que hoy me hagan parte de ese proyecto, y poder estar y ser parte. Para mí es muy bueno poder formar parte de este programa, de este equipo de judo que estamos haciendo entre todos, entre los judokas y entre los técnicos, para poder hacer que los chicos tengan lo que realmente hace falta para explotar al 100% ese potencial que tal vez uno no tuvo la chance de, o sí tuvo, pero había muchos otros chicos que no la tuvieron, entonces, decir, bueno, desde nuestro lado, desde lo que nos faltó, hacer que no le falte a ellos, desde ese conocimiento, y hoy está, hoy hay un buen equipo desde la parte técnica, desde lo formativo, desde lo administrativo, entonces, creo que somos todos un gran equipo que vamos a hacer que los chicos puedan explotar al 100% y hacer que justamente la bandera argentina llegue a lo más alto en todo el mundo, que creo que es lo que siempre todos quisimos, así que hoy es desde el otro lado, pero con un gran equipo. Desde lo deportivo, ya te digo, si me quedaba algo pendiente, tal vez era esto de decir, bueno, ¿qué puedo devolverle al judo, en este caso, de todo lo que me dio? Y era un pendiente que hoy estoy, por lo menos intentando llevar a cabo, con todo este equipo que estamos ayudando a los más chicos, o intentando formar parte de su desarrollo, así que, o viene la mamá o el papá de algún nene chiquito y me dice, yo le digo a mi hijo que vos estudiás y que fuiste deportista olímpica y que lograste una medalla, y bueno, es la forma que se pone a estudiar. Bueno, si suma desde ese lado, yo no sé si el niño me quiere o me odia, vale la aclaración, pero, digo, si suma desde ese lado, desde lo social, para mí bienvenido, porque creo que es la única forma, yo crecí en un ámbito en el que tal vez el deportista de alto rendimiento y el que llegaba a tener una medalla olímpica decía, no, este es un genio, es un superdotado, y yo digo, yo no soy, y siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, yo soy una persona totalmente normal y hasta con un montón de limitaciones que desde lo deportivo y desde el estudio. Llegaban mis hermanos de bailar un domingo y estaba ahí yo estudiando a las 6 de la mañana, y después se iban a dormir y yo seguía en la mía, y me decían, dale, dejá de estudiar, y yo, o sea, yo tenía un objetivo firme y concreto y lo quería cumplir, y me costó un montón de años de estudio y de tiempo y de dejar muchas cosas de lado, pero lo logré, y lo mismo lo deportivo, yo la verdad que cualidades técnicas, me escucho a mi entrenador y me mata, siempre me dicen lo mismo, sí tenés, no, bueno, pero no tengo las mismas que otros chicos que tal vez las tienen innatas realmente, yo me quedaba entrenando más de la cuenta o seguía entrenando, me acuerdo, en la casa de mi abuela que me decía, ¿qué haces? porque no entendía lo que era el judo, y hay cuestiones que se hacen que el que no sabe de judo dice, estás haciendo algo muy raro, unos ejercicios particulares, y los hacía porque no me salían en la clase, y yo quería que me salgan, y digo, bueno, a fuerza de voluntad tienen que salir de alguna forma, a todos mis compañeros les salían en la primera clase, y a mí tal vez me salía al mes y medio, bueno, me terminó saliendo, entonces, yo creo que el ejemplo que sí les puedo dar a los niños más chiquitos es que, que eso, que no es cuestión de decir, bueno, no me sale, me voy por vencido, es hacerlo, 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 es cuestión de fuerza de voluntad, la clave es que te guste lo que haces, yo creo que si te gusta lo que haces, el esfuerzo lo haces, tenés la motivación y la voluntad ahí, pero bueno, es descubrir qué es lo que te gusta, yo descubrí que me gustaba la medicina, descubrí que me gustaba el judo, descubrí que me costaba un montón, pero bueno, es lo que me gustaba, y yo quería que me vaya bien, y tenía un objetivo, y creo que es la única forma de llegar, obviamente uno deja muchas cosas de lado, esto, por ejemplo, no sé, salidas con amigos, salidas a cumpleaños, festejos familiares, o de amigos, cualquiera de las dos, yo soy muy familia, soy muy amiguera, y me gusta compartir momentos, y muchas veces, te lo tenés que perder, enterarme entonces de anécdotas que pasaron durante estas salidas, que fueron lindas, que hoy en día tal vez todavía las recuerdan, y yo no estuve, entonces, fue por algo, digamos, que para mí era más importante, y lo valió, ¿no? Hoy para mí, un trabajo entre comillas, es salir a comer con amigos, sábado y domingo con mamá, con papá, un día con mis sobrinitas, ya es parte de mi agenda, y es como una obligación, el hecho de representar a alguien, que decís, bueno, eso, la gente te dice, no, vos haces todo bien, no hago todo bien, ahí está el tema y el problema, una vez pasó un semáforo en rojo con la bici, y un colectivero me dice, no, Peque, vos no me hagas esto, y yo digo, ay, me hizo sentir muy mal, entonces, tal vez es una pavada, pero esa responsabilidad de decir, todo tenés que hacer bien, dale, y como, está mal, es cierto, o una vez hice cinco cuadras en bicicleta sin casco, y una señora me retó, y tiene razón, porque, tiene razón, porque me dijo, son cinco, le dije, ay, es que son cinco cuadras, le juro que voy acá y vuelvo, y, no, pero mirá, yo te voy a contar de un accidente, que tuve a dos cuadras de casa, uy, me mató, y encima, me lo dijo con todo el cariño del mundo, me dice, vos tenés que pensar, que si a vos no te importa tu vida, el resto sí, uy, o sea, fue como, entre el del colectivero, y la señora con el casco, me mataron, entonces, es una responsabilidad real, porque tal vez a otro la señora no lo conoce, y no lo reta, yo no la conocía, la señora, era una vecina, eh, pero, cuando uno, tal vez tiene cierta trascendencia pública, y, y justamente ese ejemplo para los nenes, de estudio, y de perseverancia, y de esfuerzo, y esas las responsabilidades que, que cuestan, porque uno es una persona, y, y es esto, o sea, la verdad que, yo creo que nadie es perfecto, y, y bueno, pasar un semáforo en rojo con la bici, para mí no era tan malo, hasta que el señor me hizo sentirlo, mi sobrinita de nueve años, es un gran ejemplo de eso, que me pregunto siempre, tía, ¿por qué seguís estudiando? Y entonces, le digo, viste que yo viajo, y a ella le encanta, vos viajas un montón, y a ella le gusta que yo viaje, y le digo, yo viajo por trabajo, y viajo porque justamente estudio, hace poco viajé por un seminario médico, y le digo, bueno, estoy viajando a estudiar, entonces, es importante también estudiar, porque de todo lo que estudié, como soy médica, voy a un seminario médico, y sigo estudiando, ah, bueno, entonces, es como que también me da ánimo, eso, ser el ejemplo para los más chiquitos, y hoy lo tengo a flor de piel, con alguien de la familia al lado, hay muchos que, tal vez los veo, y digo, uy, hace lo mismo que hacía yo, o piensa, o tiene proceso de la misma forma, creo que, por esto mismo, de las experiencias vividas, y de poder sacar lo bueno, y lo malo, y de saber que, que las anécdotas, las experiencias, son experiencias, y que cada uno le puede, le puede sacar de ahí el jugo que quiera, que puedan hacer ese análisis, siendo chicos, es bueno, es muy bueno, desde lo técnico, creo que hay mucho potencial, lo más importante, para seguir desarrollando, creo que es lo mental, pero sí veo muchas ganas, eso sí, veo que, que tienen muchas ganas, de seguir, de mejorar, pararse, y hacerle frente al que tengan enfrente, que, eso sí lo veo, como lo veía yo, yo siempre decía, no me importa quien se pare enfrente, hay que luchar, y eso lo tienen, así que, lo tienen muchos por suerte, así que, vamos por ello. mis sueños, hoy, o mis nuevas metas, estoy ya hoy, la verdad que muy feliz, de formar parte del cuerpo médico del SENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es donde siempre entrené, es como mi casa, digo yo, y bueno, hoy estar desde la parte médica, aportando a los deportistas, que quieran ir, y que necesiten un médico, para mí, es buenísimo, el equipo médico, es completo, así que, estoy contenta desde ese lado, seguir formando parte ahí, estar también, estoy en lo que es el Comité Olímpico Argentino, también, un poco, intervenir más en esa parte, desde lo deportivo, feliz de formar parte, también, del cuerpo técnico, ojalá que, el sueño y la meta, es lograr, grandes resultados, con este, con estos judokas, que estamos formando, y lo de, bueno, en alguna parte, sí, dije que, creo que, sería lindo, en algún momento, poder ser madre, pero, es como, una, un sueño, que creo que puede tener mucha gente, no es algo que yo diga, quiero, sí o sí, es algo que, se puede dar, en algún momento, hoy no es algo, así como, a corto plazo, si se da, será muy bueno, y si no, también será bueno, pero, la verdad es que, como objetivo y meta hoy, me pongo esto, seguir por este camino, que estoy muy contenta, de, de formar parte hoy, del cuerpo médico, del cuerpo técnico, y poder así formar, a los atletas, que nos pueden dar buenos resultados, para el país, a futuro. a los atletas, a los atletas, a los atletas, a los atletas, a los atletas,